¿Cómo que? Ah, porque no estás capri negro y... Jajaja, todo esto va a salir en el video ¡Cano BG! ¡Quiero escuchar como se escucha! ¿Vamos a sufrir por el calor hongo? ¡Hola! ¡Sifinias! Ya pues Maquillarse Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy me acompaña un invitado muy especial Nuevamente ¡Joseph Martínez! Recurrente la verdad Ya es una tradición que vengas a este canal, ¿verdad? Toda una celebridad, ya me reconoce Bueno, estamos en el mes de Avengers Endgame Y por supuesto tenemos que hacer especiales sobre todo esto hasta que se acaben ¡Uy, qué calor uno! Tengo el doble cabello yo y no tengo calor Bueno, pero ¿los esclavos no les da calor? No Cuando están ahí... Tengo antecedentes Cuando están haciendo la masa para ladrillo y así No les da calor, por eso no te da calor Bueno, el día de hoy les traemos el tag de Marvel Vamos a ver... Este... Para que nos conozcan un poquito, ¿verdad? De que nos gusta, que no nos gusta sobre estas cosas Va a estar un poquito interesante Porque los dos somos POSER Entonces también se vieron videos sobre que tan POSER somos Van a ver, va a estar muy divertido ¿Qué tienes que opinar al respecto del tag que vamos a hacer el día de hoy? Pues nada, nada Un video interesante, va a ser un video muy interesante Eh, vamos a... Ahí se van a echar a andar algunas... O sea, va a ver quién es más superficial Bueno, ¿en qué consiste? En sí es nada más preguntas o cositas que tienen que ver acerca de Marvel Otra ocasión no hacemos de DC Comics, pero en esta ocasión va a ser especialmente de Marvel por ser el mes de Avengers Endgame Y todo el mundo está hablando de Avengers Endgame Bueno, comenzando, primero vamos a ver cuál es el cómic favorito de Marvel Eso es un poco... Todo el tag se me va a hacer muy difícil porque, como te digo, soy un poco superficial Entonces, o sea, no suelo rebuscar tanto Pero te podría contestar eso Me gustan mucho las historias... Las historias universales, vaya Las historias que engloban muchísimos personajes Están preguntando cuál es el cómic Por el cómic No tu historia o por qué sufres al verlo Por el cómic Bueno, por el cómic elaborado yo te diría que... Secret Wars Secret Wars ¿Por qué? Porque es tu cómic favorito Porque... Está padre, güey Está padre, o sea, es una continuidad muy padre Y como te digo, es que mira, si te digo Infinity Wars sería como que... Y aparte, sí Eres poser efectivamente Y sí, o sea, estamos corroborando, ¿verdad? Pero Secret Wars tiene así como que... Ehm... Incluye más personajes nuevos O sea, que tienen una... Trama más elaborada, por así decirlo Que Infinity War Y aparte son personajes nuevos Como se podría decir Los nuevos Entonces es como que un poquito... Es como un Infinity War 2.0 Antes de pasar al cómic que me gusta a mí Tengo que hacer una... Un pequeño inciso, ¿verdad? Vivimos en un puerto que es muy caluroso Entonces no les preocupe que estemos a cada rato Quitándonos el jugador, ¿verdad? No podemos fuera de ventilador Es un lugar muy... Es un lugar muy caluroso Y no hay ventilador, ¿verdad? Vivimos en una colonia muy precaria Bueno, ¿te interesa saber cuál es mi cómic favorito? Pues la verdad sí, no la pongo Ah, bueno Pero mi cómic favorito vendría siendo... Bueno, yo soy muy fan de Spider-Man Aunque nunca traigo nada de Spider-Man Ahora traigo el Capitán América Yo creo que la saga del clon de Ben Reilly Yo sé que a muchos no les gustó esta saga Pero a mí me gustó mucho Me gusta mucho la araña escarlata La saga del clon de Spider-Man Es mi... Mi cómic favorito Yo lo disfruto mucho De hecho lo tengo Yo lo tengo guardado Ya se los voy a enseñar Un día Un... Un unboxing De... De mis cómics Para que vean que no soy tan poses Soy poses pero no tanto Tengo... Tengo muchas poses Yo también lo mostraría Pero no es mi casa Bueno, pasamos a la siguiente pregunta Que viene siendo ¿Cuál es tu superhéroe favorito de Marvel? Superhéroe... Tal vez por la historia Y tal vez por qué es más reciente Te podría decir que mi superhéroe favorito es... Daredevil ¿Daredevil? Sí O sea, Daredevil... Bueno, es que... Tiene una muy buena historia O sea... Más allá del cliché de... Soy huérfano No... Porque todos los superhéroes son huérfanos Y se ponen a pensar Entonces como que... Más allá del cliché de que es huérfano O sea, tiene una justificación... Padre Y hasta cierto punto pues la serie de Netflix Pues ayudó a que se conociera más su origen Les dio un origen un poquito más justificado Y pues con ese comienzo como que un poco sangriento Y luego cambiando todo Entonces como que... Sí, sí... Yo yo creo que... Eres poster Sí No lo negamos Bueno, mi superhéroe favorito pues yo creo que... Todo el mundo lo sabe... Es Spider-Man Ya... Hace el tiempo y los recuerdos se van alejando ya Ignora esto Amigos, yo creo que no hay un superhéroe que se identifique mejor con una persona real que Spider-Man Es un adolescente, en algo que herilla Es un niño adaptado que es medio nerd Y le gustan todas otras cosas geeks Y de repente se transforma en un superhéroe y tiene que lidiar con su vida real Con su vida superhéroe al mismo tiempo y que no se mezcle Pero... Es algo muy... A mí me gusta mucho el personaje Para ver un poquito voy a decir que... El segundo es... Vendría siendo Sentry Me fascina el personaje de Sentry Aunque casi no ha salido nunca Pero Sentry es muy chido Un tang anterior podría entrar El cómic favorito también me suena... Loki el Chicero Supremo Joder... Pato... Donald, ¿no? El Chicero Supremo Y es tu superhéroina favorita Superhéroina favorita Mujer Mujer Vieja No recuerdo el nombre Pero era la versión de Tony Stark ¿Cómo se llama? Pero no... No lo digo porque... Invisible Invencible 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 Iron Invencible Iron Invencible Iron Stop, stop, stop Mi superhéroina favorita vendría siendo... Este... Si... O sea... Que no soy mucho de superhéroinas Pero... No sé, voy a decir... Jean Grey Porque... Pues es pelirroja Y yo tengo algo... Tengo algo con las pelirrojas No... ¿Qué personaje eliminarías de la existencia de los cómics o de las películas? ¿Qué dices tú a este plano? Bye Bueno, primeramente... Es que... Estoy en decir y no con el primero Bueno... El primero sería la Capitana Marvel Porque pues bueno... La... La relevancia que tiene en Infinity War de los cómics No es la misma la que le están dando ahorita actualmente en el universo cinematográfico Y más aparte sería 50-50 porque pues él entiende que le van a meter en el último momento Para que ven sea Thanos Pero este tipo de personaje... No sé... Como que... He escuchado... He leído también que la actitud de la... De la Capitana Marvel en la película En referencia a la actriz... Pues no es muy diferente, ¿no? Entonces... No importa lo lejos que te encuentres tú... No te puedo decir, yo sigo con el video, ¿eh? Y pues... Sería... Principalmente en el UCM sería ella... Y otro que también eliminaría... Sería... Abrientro ¿Por qué Abrientro? Porque no me gusta... O sea... ¿Ya lo eliminaron por ti? No ¿Acaso no lo viste venir? No, no, no... O sea... Eliminarlo... Eliminarlo definitivamente... O sea... De que no existiera... O sea... Porque obviamente es una marca... Que dejó ahí en era de Ultron, ¿verdad? Pero fue... La... La interpretación del modo en el que manejan el personaje... Nah... No... Prefiero el otro... Peter... Peter, vaya... Digámoslo así... Peter... Peter... ¿Pietro? No, no, no... Ya... Yo soy Peter... Pero es en sí de todo, ¿verdad? De los cómics, películas, todo... No sé... ¿A qué lo eliminaría, bro? No pienso... Dame... Dame... Dame tiempo... Eso me dijo él... Jajaja... No sé... Igual... Al defenestrador... Jajaja... Ni siquiera sé si eres de Marvel... Pero... No sé, bro... A ninguno... Todos me gustan... No importa que sean... Está chido todo... Es de Ponser decir eso, ¿verdad? Soy un Ponser... Un personaje consideras que está sobrevalorado... Que es esto... Eso lo alaban mucho... En que no debería ser... No... No... Bueno, yo les voy a decir uno... Y sé que me van a matar... Pero yo considero que... Iron Man... En Marvel... Considero que está muy sobrevalorado... O sea, la gente tiene... Mucho precio además... Y yo sé que con justa razón... Porque, o sea... Ahí le empezó todo el universo... Y todo lo que tú quieras... Pero, o sea... Es el mismo problema que hay con Capitana Marvel... O sea... El personaje es un asco... En los cómics... Y es mamón... Y... O sea... Es mal pedo... O... Feo... Y es un alcohólico... Y... Todo lo mal del mundo que pueda hacer... Y a las películas le hicieron a un personaje cool... Y... Y... Y pues... Hasta el principio nadie lo quería... Y ahorita todos lo aman... Porque, digo... Todas las desgracias que han ocurrido... En la mayoría... En el universo cinematográfico... Han sido culpa de él... Metiste el otro... Y yo... Estaba pensando justamente en Capitana Marvel... Es como que... O sea... O sea... ¿Sobrevalorado? Sí... O sea... O sea... En el sentido de que... De que... ¿Quién ocupa una película de Capitana Marvel? O sea... Si... La vas a meter en el último momento... Pero es como que es un personaje... Que salió de la nada... Y hacer una película de origen... Es como que... Pues sí... Para no metértela de una película... Sí... Que... Y darle la importancia... Ahí sí... Entendiste ese... Bueno... ¿Cuál es el personaje que consideras... Que está muy infravalorado? Que la gente no lo aprecia... Y debería de darle... Ahí su punch... Bueno... El personaje que yo pienso de Marvel... Que está muy infravalorado... Que siento que necesitaría que... Bueno... Ni siquiera... Existe todavía en el universo cinematográfico... Espero que algún día exista... Es Sentry... Este personaje está muy infravalorado... O sea... Nadie lo aprecia... Y eso... Bueno... Muchos dicen que es el equivalente... A Superman en Marvel... Yo no lo creo así... Porque él... O sea... Este... Sentry tiene una... Muy buena historia... Tiene poderes muy geniales... Es muy poderoso... Venció a un dios... Lo atravesó por la mitad... Lo partidó... O sea... Y... ¿Qué a nadie le importa? Nadie lo recuerda... Ares... O Ares... Ares o Ares... No... Ares... El dios de la guerra... El dios de la guerra... ¿Qué tipo... De manejo le vayan a dar... A Hulk... En... En... Endgame... Ya que va a salir... Dos o tres semanas... ¿No? Bueno... Mejor me voy a editarlo... Y no se lo hubiera antes... No sé... A... No sé qué manejo le vayan a dar... A Endgame... En Endgame... Perdón... A Hulk... Pero yo digo que... Está muy infra... Infravalorado... En cuestión de que... Lo hicieron muy estúpido... También aparte... De ser esa parte... Mmm... Como que... Furia... Y aplasto todo lo que tengo... También tiene una contraparte... Que es el Doctor Bruce Banner... Que es un científico... O sea... Otro... Tal vez... Se me ocurrió realmente... Otro científico... No sé... Ant-Man... También está muy... Infravalorado... En las películas... Porque... O sea... La historia de Temer... Te viene como una historia cómica... Siendo que en los cómics... Ant-Man es un científico... Que trabaja... Junto con... Hulk... Bueno... En el caso Bruce Banner... Y más científicos... Iron Man e inteligencia... O sea... Es como que... ¿Dónde están? O sea... ¿Dónde está su inteligencia? O sea... Debe haber un equilibrio... Tú sabes... No entiendes como... Están un poco infravalorados... En UCM... Pero no... Pero... Bueno... Después de habernos contado su vida... ¿Verdad? El por qué no es feliz... ¿Cuál es tu película favorita? Película favorita... De Marvel... No necesariamente del universo cinematográfico... Sino de... De Marvel en general... Pues fíjate... Que... No recuerdo el orden cronológico... Pero... Hulk... La primera película de Hulk... La del 2003... No... La del 2008... Que es parte de... El increíble... El increíble... El increíble... La película increíble... Pues que me hace muy buena... La verdad... No sé por qué... Pero a la fecha... Me dan ganas de verla... Cuando... Veo... No sé... La descripción... O una imagen así... Me dan ganas de verla... Porque... Contando sus latidos... Controlando... Aprendiendo a controlar a Hulk... Es como que... Da para más... Entonces... Como que... Es una de mis películas favoritas... Justamente por eso... Fue prácticamente... Cuando en la siguiente película... Pues ya cambian el actor... Y todo ese juego... Pero sí... Es mi favorita... Y pues ya... Y prácticamente... En cada respuesta... Les voy a contar mi vida... Si ven muchos cortes... Es básicamente... Porque... Se suelta hablando... El señor... Bueno... Mi película favorita... Vendría siendo... Pues el fan de Spider-Man... Pues el... Spider-Man 2... La de la trilogía... De Sam Raimi... La primera... Está hermosa esa película... Yo creo que nunca va a pasar de moda... Todo... Hasta los efectos también... Bueno... Es uno que otro... Ya se ve mal... La historia es buenísima... El villano es muy bueno... La historia triste... De Peter Parker... Que continúa... No sé... Todo está bien hecho... ¿Hablas de la... De la 1 y de la 1, verdad? No, de la 2... De la 2... La 2 es mi película favorita... Con el Doctor Octopus... Esta... Esta es donde... Me encanta la 1... ¿Y por qué no? ¿Por qué no la 3? Es una película que no te gusta... Yo digo que sin contar las viejitas, ¿no? Porque, o sea... Yo podría decir... Los 4 Fantásticos... El de los 90... De los 80... Que también Zarras... Obviamente... No... Recién... Es una película que no te gusta... Obviamente... Watchmen... O sea... Que menos me gustó... Fue la de Ant-Man... Realmente... Porque... Esa también... ¿La primera o las dos? Yo digo... Que las dos... Porque generalmente... Las películas de Ant-Man... De Ant-Man... Fue así como de que... O sea... No tienen relevancia... Según mi parecer... Y fue así como de que... Fue que afecte a los demás... No haría sentido... Lo mismo que pasa con Capitana Marvel... Tampoco le vi como que... Es una historia de origen... Pues... Yo le tengo a besar, wey... Bueno sí... De hecho es lo que yo iba a decir... O sea... También... Las películas de El Hombre Hormiga... Se me hacen... Se están bien... O sea... Las vi... Ah... Están bien feas... No... Las vi... Ah... Están entretenidas... Están bien... Están cool... Pero o sea... Si las quitas del universo cinematográfico... Y dejas la parte que te explican... Lo del Reino Cuántico... Porque... El Reino Cuántico va a ser muy importante... Yo siento que no tienen nada de importancia... O sea... No tienen relevancia... Y el personaje no es muy... O sea... No te... No te llega tanto... O sea... ¿Es tu trailer favorito que ha salido en las películas de Marvel? ¿El trailer favorito? ¿Ese trailer favorito? Y dijiste... No manches... Tengo que verla... Ya... Spider-Man... ¿La de Spider-Man? Sí... O sea... ¿La de Spider-Man? Sí... ¿Por qué? No sé... O sea... Se me hace muy padre... Porque... Una... O sea... Te muestran a Misterio... El traje... Y... Está muy bien... Eh... El actor que interpreta... Jake Gyllenhaal... Bueno... También porque ha sido el trailer... En el que nos ha tocado estar juntos... ¿Vale? Sí... Por eso... Si quieren ver el análisis... Por cierto... Está en mi canal... Búsquenlo... Quedó divertido... Estuve entre... No... Creo que es... La de... La era de Ultron... O sea... Tampoco estuvo tan chida... Así estuvo chida... Pero tampoco tanto... Pero... O sea... La película te mostraba... Como que Ultron... Iba a ser acá... Es bien... Oh... Yo soy Ultron... Lo voy a matar a todos... Y... O sea... Y luego... En el trailer... Al final... Te muestran... Como que... El... Tos muertos... Y es como que... Bueno... ¿Cuál es tu casting favorito? Que tú llegas... No hombre... Marvel... Se la rifó al escoger este actor... Para este personaje... Súper bien... El mío es... Benedict Cumberbatch... Para Doctor Strange... Yo creo que no... Que en ti... O sea... Sería Thor... El Thor... Nos deja un Thor con personalidad... O sea... No... O sea... Se logra diferenciar su Thor... De por ejemplo... No es que sea rival... El Thor de... 1995... No... ¿Cuál es el casting... Que tú dijiste... No... O sea... La Volvo Marvel... Está... Horrible... Luego... Cuando sea el de DC Comics... Yo ya tengo el mío... Cuando sea el de DC Comics... Guacala... Fuchicaca... Ese... Guay... Mark Ruffalo... No... No... Sí... La verdad... No lo siento que esté dentro del papel... No... Habrá que ver qué desarrollos se le da al personaje... El actor que interpretaba antes... En la película... El increíble Hulk... En 2008... Era como que lo sentías más... Y pues... Como les digo... El control que le logra dar al final de la película... A... Hulk... Es como que... Guau... Es inteligente también... Mar Ruffalo... No lo siento en el papel de... De Bruce... Como... El de Hulk... No lo siento... Bueno... Yo el casting que odio... Sí... Son todos los amigos de Peter Parker... En las manos de Spider-Man... Es como que... ¿Qué les pasa? O sea... ¿Qué están pensando? Además de la institución social... ¿Verdad? Pero... No sé... Están... Feos... Todo está feo... Mary Jane está feo... El Flash está feo... Y no me refiero a... Feo de que sean feos... Sino de que no les quedan los personajes... Para nada... O sea... O sea... El Flash está... O sea... No le quedan nada a los personajes... ¿Cuál es tu escena favorita... En las películas de Marvel? Escena... Escena favorita... Bueno... Yo voy a decir la mía... Primero... Antes de la película de Infinity War... Mi escena favorita... Era la de... Cuando se cae... Gwen Stacy... Que la salva Spider-Man... Y le quebra la espalda... O... Se golpea la cabeza... No me acuerdo lo que pasa... Pero... Cuando vi Infinity War... Güey... La... La entrada de Thor a Wakanda... Ha sido lo más épico... Que he visto en mi vida... El... Traiganme a Thanos... Es... No... No he visto algo... Que me produzca más hype... Más emoción... En mi vida... Que esa escena... O sea... Al final de... Civil War... Cuando están peleando... Iron Man con el Capitán América... Y le dice... No te cansas de esto... Todos sabemos la respuesta... Puedo hacer esto... Todo el día... Clases de inglés... A Mr. Joss... Haría esto todo el día... Bueno... Que pelicula... Que peliculita... Que pelicula que no han hecho... O de algún personaje que no han hecho... O... De cómic... Te gustaría que... Que adaptaran... Que hicieran una película de eso... O alguna saga en los cómics... No sé... Bueno yo... Mi respuesta sería... Otra vez... Sentry... Sentry me parece un personaje tan bueno... Que... O sea... Ah... Estaría bien padre... Que hicieran... De hecho... Podría haber un Vengadores... Podrían hacer un Vengadores 5... Vengadores 6... Que se tratara de Sentry... O... Peleando contra The Void... Contra la entidad... Que es un contraparte... Porque es demasiado poderoso... O sea... Por favor... Parte dioses... Con... Con sus manos... Y no le pasa nada... Que hiciera justicia... Sería la invasión de los Skrulls... ¿Verdad? No recuerdo el nombre del cómic... Eh... No... No lo recuerdo... Pero la invasión de los Skrulls... Es como que... Oye... Lo veí hacen... Lo veí hacen... No recuerdo la serie animada... Avengers Assemble... Y... Y decías... Wow... Esa es una muy buena trama... Para una película... Pero... Es como que... Todos pensamos que eso iba a pasar... En Capitana Marvel... A lo que yo sé... No pasó... Pero o sea... Pero yo creo que sí la van a adaptar... Por algo metieron a los Skrulls... En el universo... Porque... Yo creo que sí van a adaptar... La animación secreta... Ojalá... Ojalá la hagan... Bueno ahora... Unas rapiditas... Capitán América... O Iron Man... Capitán América... Capitán América... Capitán América... Lo siento... Hawkeye o Black Widow... Hawkeye... Hawkeye... Esa es... El dios Hawkeye... Va a derrotar a Thanos... War Machine... O Winter Soldier... Winter Soldier... Winter Soldier... Winter Soldier... Por mucho... Sí, claro... Winter Soldier... Sí... War Machine... Te voy a poner ahorita... La cara de los posters... De... De... Endgame... Para que vean lo triste que se ve... Nadie lo quiere ese pobre hombre... War Machine... Me cae bien... Pero desde que... Exigió que... Se respetara los cómics... Y fuera pareja Capitana Marvel... Es como... Capitanes... Capitana Marvel... O Capitana América... Capitana Marvel... Capitana... Capitana América... Capitana América... Por mucho... Visión... O Bruja Escarlota... Visión... Visión... La última... De villanos... Thanos... O Loki... No... No... Me voy por Thanos... Thanos es un villano un poco más serio... Si bien... Y... Loki... El dios del engaño... Vaya... Es como que es un poco más juguetón... Entonces... No tiene una justificación tan de... Ay... voy a matar a todos... Al contrario de Thanos... Pero Thanos tiene una justificación más o menos parecida... De que... El equilibrio en el mundo del universo... Entonces... Como que... Thanos... Simplemente... Thanos... Sí... La verdad es que... Sí está difícil... Porque Loki... Ha sido muy buen villano... Pero no ha sido villano tampoco... O sea... Ha pasado de... Malo o bueno... Sí... Malo o bueno... Y al final pues murió siendo... Un héroe... ¿Verdad? Antes de enfrentarse contra Batman... Entonces... Pues... Mmm... Sí... Yo creo que... Thanos... Thanos... Es más chido... Thanos es... Todo el mal que puede representar... Bueno amigos... Hasta aquí el video del día de hoy... Espero que nos hayan conocido un poquito... Más... Nuestros gustos de... De Marvel... ¿Verdad? En esta ocasión... Comenten aquí abajo... Si quieren que hagamos otro igual... Pero de DC Comics... Y bueno... ¿Tienes... Algunas palabras para despedirte? Nada... Muchas gracias por ver el video... Cualquier cosa... Se puede... Pueden comentar en la caja de comentarios... Cualquier crítica... Cualquier consejo... Críticas consecutivas... ¿Verdad? Cualquier consejo... Lo pueden poner en la caja de comentarios... Espero que se suscriban al canal... Coméntenle... Denle like... Y denle mucho amor... Es todo... Así es amigos... Suscríbanse... Si no lo están... Estamos en el especial de Marvel... Este mes... Por eso no ha habido... Más variaciones... Que todo el mundo está hablando... De Avengers Endgame... No puede haber otra cosa... Este mes... Pero bueno... Después les prometo... Que haremos... Un variadito... De cosas... De cosas buenas... Una capirotadita... Por ahí... Muy buena... Pues hasta aquí el video de hoy... Soy Pobre Quedo... Bye...